y bienvenidos a mi canal de YouTube, su amiga Viviana, Iren, cabrona, se está lloviendo, retáquense, acabo de salir del gimnasio y está lloviendo, cabrón, oh my God, oh my y tengo que lavar, ya acabé, traté de apurarme de hacer ejercicios porque tengo que lavar y tengo que hacer muchas cosas, este, lo primero que tengo que hacer es que si voy a agarrar una rosca y vámonos a agarrar la rosca y ustedes vienen conmigo, más que le estoy marcando al flaco, pero creo que no me puede contestar, entonces, ahorita lo que voy a hacer cabronas es que voy a agarrar una rosca y luego ir a la casa a lavar, apartar la ropa, apartar la ropa, cabronas, porque la jodela es la que tiene más ropa que todo, yo creo, es la que, jodela es la que se cambia más en la casa, ay no, no manches, cabronas, me tomé el desintoxicador y ando brava, ando brava con el desintoxicador, porque eso te hace ir al baño, cabronas, porque te está limpiando, te está desintoxicando y, ay cabronas, creo que ya me está haciendo efecto, pero voy a tratar de ir por la rosca porque está cerca de la casa, ando bien cansada, cabronas, corrí, 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 traté de levantar pesas, pero no muchos, trato de enfocarme más en el cardio ahorita que estoy buscando bajar de peso, mi amiga donde vamos a agarrar la rosca, ella trabaja en la tienda y tienen tres tipos de roscas, so, voy a, no voy a agarrar una grande, voy a agarrar una chiquita porque lo más va a ser para nosotros, creo que cuesta 23 dólares, a ver cuántas tienen, ya les dije que si yo agarro el mono, voy a hacer maruchas, porque yo no tengo tiempo de cocinar, la verdad, cabronas, me voy a parquear acá y me voy a mojar, cabronas, ay no, voy a estar bien mojada, es que no hay parqueadero y me voy a mojar, solo yo, miren todo el charcote, miren cabronas, todo esto y yo de mensa, me parqueé, cabronas, a lo mejor voy a agarrar una rosca chiquita, porque como les digo, nadie va a ir a mi casa, sino el flaco cocina o yo, a su siguiente, díganme si agarraron, comenten si agarraron la rosca o no, cabronas, antiguas, uy, así se mira la nabela, cabronas, qué miedo, igualito a la nabela, así se mira la nabela, igualita a esa, ay me dio, me dio descalofríos, ok, vamos a entrar, a ver la rosca, ojalá que esté mi amiga aquí, y si está, oh my god, bien, qué andas haciendo, si tienen o no tienen, para que saludes, saludar, anda ocupada, anda ocupada, no la molesten, oh, aquí están, la mediana, la mediana, yo creo que voy a agarrar a la chiquita, porque pues, mediana y la grandota, la grande aquí, ah, oh, yiren el pan, oh, oh, my god, ese es, oh, my god, esa sí está grande, no voy a agarrar la puti chiquita, ¿qué? para todo el mes, yo creo, entonces, y luego tiene un chocolate, para que suba más de peso de lo que estoy, mucha gente en la calle, no sé, si, miren cabronas, a ver, ¿quién le toca el putimuno? y si a mí me toca, pues se chingaron, porque voy a ser pura marucha, no tamales, ay, espérense, cabronas, asosieguenme, o me las asosiego, y iba a ser champurrado, pero mejor un chocolate, cabronas, porque la verdad que voy a lavar, y yo no tengo tiempo de, de echarme ni un pedo, cabronas, ay, espérense, cabronas, vamos a ver a quién le toca el mono, a mí, al flaco, al checho, o a la judil, ay, cabronas, me voy a reír, asosieguenme, ok, cabronas, ya llegué a mi casa, miren cabronas, me pongo la faja esta, y esto me hace sudar el chupalonja, miren cabronas, todo lo que me hace sudar, todo lo que me hace sudar, miren cabronas, miren cabronas, no sé si me vean, todo esto, estoy sudando, ese es el chupalonja, que me pongo con toronja, y luego ya después, me pongo, que cabronas, y luego ya después que me pongo el chupalonja, cuando hago ejercicios, te bañas, o Dorita, yo no me voy a bañar, porque Dorita, pues estoy muy caliente del cuerpo, voy a lavar, yo me pongo el gel reafirmativo, esto del chupalonja, lo que hace esto, cabronas, es que te reafirma la piel, porque cuando tú pierdes de peso, se hace flácida y aguada, esto te la pone durita, no bajas de peso, y yo le hago así cabronas, yo llevo, y nomás le hago así, acá, toda la área, y así cabronas, no, sientes como que te está quemando, como el vapor uno, así se siente, la verdad, pero la verdad, todo es lo que tú comes, si no comes bien, no vas a perder de peso, no importa cuántos productos tú tomes, de los más caros, si tú no comes bien, es lo que yo hago cabronas, casi no me gusta ponerme la faja, pero dicen que es bueno, yo tengo una panzota muy, muy grande, como pueden ver, pero bueno, eso se baja, eso se baja, y pues estoy tratando de comer saludable, bueno, ya me voy cabronas, como pueden ver, tengo un desmadre aquí en mi casa, y ya me voy cabronas, que cabronas, ya estoy, estoy lavando cuatro lavadoras, para que vean que yo, ahora voy a chequear el correo, estoy esperando un paquete, para que vean, miren cabronas, que yo no ando en chinga, o más que ustedes no ven, que a veces uno, no tiene tiempo ni, ni de comer, ya me vine, porque ya puse la ropa a secar, de aquí que llegue, voy a tener que, 90 minutos, aunque como casi dos horas, verdad, me gusta, porque a veces esas lavadoras, secadoras, no secan bien la ropa cabronas, a veces uno le pone, le pone coras, y aunque le pongas, no secan, ya están viejitas, entonces, mientras está secando la ropa, pues este, tengo que ir a chequear mi correo, regreso, voy a hacerle algo de comer, a los chiquillos, a ver una sopa o algo, no sé, ahí está el flaco en la casa, el flaco está llamando, no se puede, el flaco está hablando del desempleo, no sé por qué, pero no puede moverse de allí, porque se corta la pinche llamada, entonces yo ando en chinga, fui a, voy a chequear mi correo, y luego ya voy a agarrar las cuatro secadoras, y tengo que doblar la ropa cabrona, las acomodo, y ya, la ropa del checho, el checho se lava su ropa, el checho se lava su ropa, le dije que se iba a lavar la ropa, o qué pedo, y dijo que él la iba a lavar, entonces yo la ropa del checho, bendito sea Dios, que él se lava su ropa cabronas, o sea, él quiso lavársela, mejor para mí cabrona, la verdad, él ya está en la edad donde él puede lavarse su ropa, ¿verdad? Entonces, solo si hay veces hay cosas ahí que las miro, y digo, ahí está la ropa del checho y la lavo, tampoco soy tan mamona cabrona, o sea, si me encuentro un calzón del checho, o lo que sea allí, en mi ropa, pues yo lavo la ropa, no crean que, que no lavo la ropa del checho, pero para mí, está bien que él lave su ropa, él tiene que aprender cabronas, porque pues ya tiene su novia, él tiene que aprender a no depender todo de mí, porque pues, así pasa cabronas, uno nunca sabe, entonces, yo voy a ir al correo, y luego de ahí cabronas, lo bueno que Jodelia fue la escuela cabronas, cuando Jodelia no va, ay, no, siento como que es más difícil, no es por nada, pero, no es por nada cabronas, a veces los Jodelios, no es que estorben, pero a veces uno hace las cosas más rápido sin los Jodelios, o sea, mientras Jodelia está en la casa, yo tengo que aprovechar y limpiar, hacer todo lo que tengo que hacer, ya cuando llegue Jodelia, Jodelia es de esas niñas que, ay no cabronas, saca todos los juguetes, entonces, pero así como los saca, sí los pone, porque pues yo también me le pongo cabronas, a veces se enoja porque le digo, pero ustedes ya saben, Jodelios, si me están escuchando, recojan sus juguetes, porque tu papá y tu mamá, a veces andan cansados, y andan, que andan trabajando, y ustedes tan siquiera tienen que recoger los juguetes, por favor, hagan caso, o me los voy a comer, voy a comer un burrito con huevo y cilantro, pero voy a usar la tortilla Howe Whits integral, ok, un poquito de frijoles, al rato voy a hacer un caldo de pollo, y aguacate, voy a comer con una ensalada cabronas, con una ensalada, como está lloviendo, pues dije, ay voy a hacer, voy a hacer, tengo que lavar este pepino, y se lo pongo en mi ensalada cabronas, trato de cortar así finito, porque a veces, miren cabronas, ok, yo compro una ensalada, una ensalada Asian, ok, vamos a enseñarles, un burrito, yo no me gusta, mira quien sabe que, yo voy a echarle, solo pepinos, pepino ensalada, y un burrito, y agua cabronas, eso, eso, nomás me, voy a, a tomar, voy a tomar, voy a ir a chequear, las cosas, me faltan cuatro aguas, miren, me faltan cuatro aguas, y al rato voy a, comer una rosca, entonces primero, lo primero, el puti burrito, miren cabronas, puedes hacer, como, faquitas, y con unos dos burritos, y es algo, saludable, wow, no sabía que el flaco, miren cabronas, el flaco hizo el chile, cabronas, yo le estaba pidiendo al flaco, quisiera este, puti chile, uy, está bien bueno, y bien sabroso, mmm, entonces me voy a comer primero, mi burro, yo les digo, si está bueno, obvio que va a estar bueno, cabrón, la tortilla integral, mucha gente no le gusta, mmm, se me pidió ponerle aguacate, ahora, estoy comiendo mi ensalada, de leche, este, y está muy buena, no le he hecho mucho, mmm, no le he hecho mucho dressing, está muy sabrosa, le puedes echar pedazos de huevo, pedazos de pollo, ya viene con pollo, pero como les digo, tiene pedazos de naranja, esta, esta es la ensalada, Asian salad, algo así, muy sabrosa, vamos a ver, si puedo, pero ya hice mis ejercicios, yo les sigo echando ganas, no me desanimo, para qué me voy a desanimar, cabronas, yo sigo motivada, para que vean, cabronas, mis uñas se doblaron bien feo, porque traía la canasta, y la bolsa, como ven, para que vean, para que vean, que ya no hay chingista. Música Música ¿Qué cabranas estoy haciendo? Caldo de pollo No sé si puedan ver Ahorita les mira nuestra rosca La vamos a abrir Porque vamos a hacer chocolate ¿Verdad Jodelia? Vamos a abrir la rosca Uy con cuidado En esta rosca Wow ¿Sí me ven cabronas? Tiene un café Así se mira la rosca Le vamos a quitar esto Y así se mira nuestra rosca Con un chocolate Ahorita ya voy a hacer el chocolate Yo no voy a comer Un pedacito más Un poquito de chocolate Porque de por sin cabronas Ya tengo la figura perdida Pues no hay que perderla más No se crean cabronas Pues es que No quiero comer mucho chocolate Cabronas Asociéguense No ven que ando acá Tratando de Echarle ganas Y luego todavía Tomar chocolate Voy a tomar chocolate Pero no mucho Y vamos a ver Quien gana la rosca Cabronas Asociéguense Luego, luego Cabronas El que gane Yo ya dije Que iba a ser maruchas Yo no sé El flaco Yo jodele Ok cabronas Ya voy a comer Mi pollito ¿Dónde está mi verdura? Ya le puse chilito De este No estoy tomando soda Cabronas Aunque yo quisiera Ese es del flaco Cabronas Porque él acaba de comer Porque luego andan bravas Andan bravas Que ando tomando soda Y la verdad Que no ando tomando Ok cabronas Ya me pinté Porque estaba haciendo Un video en el YouTube Pero La verdad cabronas A ver flaco Bájale Vamos a comer La puti Arrozca cabronas A ver Quien le toca que Y cual mono que Y bla 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 Y eso es Eso y el otro Cabronas El flaco le va a echar Otro bloque de chocolate Me quiere poner Más gorda De lo que estoy Y ustedes A ver Ya le he hecho Todo el bloque De dos chocolates Pero ¿Por qué? Porque se pongan más Más a dieta Flaco tú sabes Qué difícil es No ¿Quién dijo? Pero el pan Sí A ver flaco Si tú agarras el mono ¿Qué vas a hacer de comer? Yo marucha Yo marucha No cabronas Pues a ver Que se lo coman Que se lo coman Que se lo coman Oh Así debe de quedar Oh my god Cabronas Miren cabronas Así se miran Ok ¿Cómo la corto flaco? Pues así en pedazos Así como Una pizza Un chocolate Un chocolate Yo quiero este pedazo Rosita Pero voy a sentir el mono No tienes que mocharle así A ver ¿Cómo? Un pastel No, no Así no ¿Cómo pastel? Si no es un pastel No, sí Así no Ay flaco Le chates mucho Ay flaco ¿Se siente el mono? No Se siente el mono ¿Cuál vas a querer? Yo quiero este Oh my god ¿Cuál es el tuyo flaco? ¿Cuál quieres? No sé ¿Cuál quieres? Jodelia Espera No es todo ¿Por qué? Sí cabronas Para la vecina Le vamos a dar una a la vecina O sea 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 Cualquier escala Este es rosita Sí Y flaco No vas a cortar la pata Un mono Y está bien suavecito Pero Te tengo que esperar aquí Fla Ve a ser Ya A ver Una pa' ti Ya porque Si no Vamos a durar aquí Ve a hacer eso Ok ¿Cuál quieres flaco? Tú Yo Yo lo voy a agarrar Todo el mundo Ay Delicado Delicado El muchacho Ok Jodelia ¿Cuál quieres? ¿Este? Este O este Yo digo que este Porque tiene más azúcar ¿Cuál? Esta pues Esta ¿Cuál? ¿Cuál es tu vaso? ¿Cuál es tu vaso? ¿Cuál es tu vaso? No creo que te vayas a mirar aquí Flaco Va a tener que poner Tentarte aquí en mis Piernas Jajaja Miren carronas Vivir es difícil A ver Flaco Te dije que poquito Flaco Este es el de Jodelia ¿Está caliente? No te lo pongas cerca Porque si está caliente A ver Flaco Yo no sé si te vas a ver No creo que el flaco Te vaya a ver Te vienas fijado ya ¿Si te vas a ver el flaco? Ok Págalo Oye Yo ya voy a empezar Porque si te extraño Y creo que ya tengo un muñeco Padre santo Padre santísimo Salud Jajaja Ahí va carronas Esto verde ¿Qué será? Dulce Está bueno Es como dulce La Jodelia Creo que ni sabe Nada El verde no me gustó Está bueno el chocolate Yo lo hice Yo lo hice Sago en el pan Voy a tener que correr El doble Poco veneno Es que no lo vas a tirar Jodelia Jodelia no Jodelia no No Tómetelo Yo creo que la jodera Ni sabe Tira Te digo que vas a tirarlo todo Ya quítaselo Ya quítaselo Tiene cabrón a la jodera Y hay su desmadre aquí No sé si se vea Nada Nada flaco Nada flaco Nada Yo creo que ya me lo comí Y si lo agarro Lo voy a comer Me vale madre Vamos a agarrar otro pedazo Para que no me salga No No Otro no Yo no quiero Yo creo que la jodelia tiene Si la jodelia lo tiene ¿Tienes mono? No Si Si El mono La jodelia ¿Qué vas a hacer de comer? Vamos a enseñarles las cabronas Si tiraron cabronas Orelia tiene el mono Si lo miraron ¿Qué vas a hacer de comer? Tienes que hacer de comer No puedo creer que yo no he agarrado el mono Ni quiero agarrarlo Está bueno el pan El pan está bueno ¿Qué vas a hacer de comer? Uh ¿Mapá? Maruchas ¿O qué? Yo iba a ser maruchas ¿Tú? Migo a ser Uh No Yo no agarré nada no creo pero ponen varios monos uno de estos dos va a tener uno ay no quiero comerme otro no me gusta lo verde no yo creo que aquí no cabe el mono a ver cuál es la verdad vamos a ver otro otro de la final entonces otro a mi yo quiero este ay este se me antojo porque la azúcar este para mi todo es este no yo me arro este no este está más bueno no que no tú no me puedes decir qué mira que vivo no ya está partido ay no manches flaco está muy largo no puedes cambiar por eso mira la jodelia ay jodelia está así no jodelia tú tienes que acabarte porque no puedo desperdiciar ay no manches flaco voy a tener que correr el doble mañana yo presiento que este no lo va a tener está bueno el pan cabrona y a mí casi el pan no me gusta para que me guste un pan a mí no creo que lo vaya a tener esto no más que no me gustan estas partes no tienes no te lo vayas a comer ya no lo pasé creo yo pienso que no lo voy a grabar a lo mejor acá arriba no lo voy a grabar no verdad no te digo que va a estar en este es lo que dijiste hace rato en este yo presiento que va a estar en este no en este apostamos ¿cuánto? 100 cachetada ovejo voy a ver la madre no 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 agarra ahora el que te dije ¿cómo sabía? ¿cómo sabía? ¿cachetada o beso? ¿qué quieres? ¿cachetada? beso beso de lengua de lengua flaco pero como sabía ay entonces yo no me comía el pan no más al pru pendejo jajajaja jajajaja ¿dónde está el mono? ay ahí está ¿a poco así se miran? pero tiene que tener varios ¿no? sí ha de tener otro acá ¿sabes por qué? porque lo sentí con el cuchillo jajajaja no sentiste ¿no? ¿no? la escala le jodería no pero este sí es que pero ok si tú agarras el mono ¿qué quiere decir? pues los que están tienen que traer algo no yo ¿tienes que hacer una de comer? cabrana por favor comenten si agarras el mono ¿qué quiere decir? por lo que yo tengo entendido es que tú tienes que hacer algo de comer ¿tienes que hacer tamales o no? lo que quiere ah no pues yo ni el flaco tamales ni el flaco ni yo agarramos el mono ¿eh cabrana? pero el pan está bueno joder ¿no te gusta? a mí me gusta la azúcar está más peor la azúcar que el pan está más peor la azúcar que el pan no ya no jodería ya no 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 mira lo que le hiciste al pan a ver busca el otro mono no no pero no lo despares no lo puedes atentar así yo ya no quiero agarrar el pan vamos a ver a ver dónde está el otro mono mug bang estamos haciendo un mug bang con el la rosa y aquí está el otro que uno den 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 pobrecito pa lo estamos despedazando yyyyyyyyyyyy den 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 tres personas yyy no dos monos más de lejodelia bueno cabronas creo que nuestro video ya valió madre porque nadie me agarró el mono bueno yo agarré el mono pero no me lo comí lo agarré así con porque el flaco le adivinó no lo despedazas no lo despedazas jodería entonces cabronas y cabrones espero que hayan tenido un chingoncísimo día yo ya me voy seguimos buscando monos las quiero a todas bendiciones no los toca cocinar ¿verdad flaco? solo a joderia joderia vas de eso con marucha ¿verdad joderia? denle like cabronas y gracias por su apoyo sí no 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 no